les voy a enseñar una aplicación para ver películas gratis y películas buenas no son buenos y son estrenos porque no son películas tan viejitas o tan pasadas de tiempo pero bueno les voy a enseñar esta aplicación para ver algunas películas muy recientes que no tienen tanto tiempo que es que acaban de salir en el cine y bueno primero vamos a descargar la de la play store vamos a dar clic en play store para los que tienen android y vamos a buscar la aplicación play mire aquí lo tengo yo play está me va a salir esta otaka premium play y vamos a instalar y se va a instalar rápido porque no pesa mucho instalando ok y ya vamos a salir y abrir ya tenemos la aplicación de play para poder ver las películas ahora como aquí dice bueno aquí obviamente tienes que dar a aceptar y bueno aquí olvidemos eso y bueno nada así es que vamos a ponerle aquí donde dice obtener tu usuario aquí le van a dar un clic y les va a mandar a estas opciones bueno yo le ponga leen ya le pongo messenger miren ahí yo le había puesto me pide un usuario cuánto cobran verdad bueno aquí está el usuario es hackveneno arroba play puntocom y la contraseña 123456 bueno lo voy a dar yo copiar y la contraseña pues no tiene chiste no sea tan complicado vamos a vamos a darle continuar a mi repos es punto comp aquí está mal no es punto comp por aquí está la p no es punto com ok vamos a darle continuar los datos ingresados no son los correctos, lo vamos a borrar y vamos a darle pegar, vamos a intentarlo de nuevo, creo que está correcto, continuar, bueno ahí está ya entramos, ahí nada más le dan salir, bueno la X y bueno ya tenemos muchas películas para disfrutar aquí tenemos de diferentes, miren aquí está Drama, miren aquí ya está la de Dumbo, Pikachu, Terror comedia, drama, documentales, entre otros, bueno vamos a reproducir una, si ustedes tienen Smart TV pueden conectar su smartphone a su Smart TV y pueden disfrutar de la película, así lo hago yo, de hecho por ahí tengo un video donde conecto el smartphone al Smart TV y ya puedo reproducir y ver todo lo que se ve en el celular bueno vamos a ver una película, vamos a ver cuenta pendiente desde 2018 y vamos a reproducir bueno yo lo pongo 1080, vamos a poner el 720, listo y reproducir ahora y bueno pues ahí está la película, ya se está reproduciendo tranquila, lo atropeé, lo tengo y bueno nos vemos en el próximo video genial y lo único que sabíamos eran los datos que publicamos gracias y